Bueno, Santi, esta geodadamatista que encontré, que en cuanto me vio me dijo, guau, esta pasante, es para tu casa, para que te proteja a ti y a tu gente, como nos has protegido a nosotros, así, y a mí, alguna vez que otra. Y seguramente lo que nos has seguido haciendo, lo siento, pero algún día vendrá premio, no te preocupes. Mira, esto es lo que yo te decía, de cómo tunearla, la geoda, cuando la vi, porque la piedra, la gema preciosa, es muy bella cuando te encuentra, pero cuando la conviertes en una joya, es algo maravilloso, es una mezcla del arte del ser humano y del poder de la piedra. Por eso, como creo que te mereces una joya, voy a hacer esta joya como si fuera un suiseki. El suiseki es una milenaria tradición japonesa, más antigua que los bonsais. Y entonces, se trataba de encontrar unas piedras que sugeriesen paisajes de la naturaleza. Son piedras pequeñas que sugieren grandes, es un micro macro de la naturaleza, es una belleza, te lo sugiero que lo veas. Se suele presentar en maderas preciosas, en un entorno donde se pone la piedra y a veces se conjuga con una pequeña figura que puede ser un pescador o una planta en donde entra el juego de lo micro y lo macro. Como te decía, en este caso, yo pondría este pequeño cactus, esto evidentemente no es la madera porque no he encontrado este pequeño cactus que podría hacer juego perfectamente o ya buscar alguna figurita, tengo que conseguir la madera donde hacer la presentación. Escogí esta geoda fundamentalmente porque tiene un pequeño hueco para introducirle la luz, porque las amatistas no es bueno que estén a la luz del sol, se descargan y se descoloran. Pero en cambio una luz fría, con un pequeño led, como este, lo he pillado con pilas, pero bueno, luego se podrá cambiar si lo quieres esa electricidad o lo que quieras. Esto probablemente pueda valer con dos. Como mucho, tres. Y así quedaría más o menos, imagínatelo, le tengo que esconder un poquito más el cable y bueno, imagínatelo, puedes encenderlo de día. Ni tan mal, ¿no? Te late, a mí me encanta. Y eso sería el juego con la plantita. Y eso sería el juego con la plantita. Y eso sería el juego con la plantita. Y eso sería el juego con la plantita.